Bueno, con el corazón en la mano, gracias. Qué bueno que llegaron hasta aquí, que lo disfrutaron. Mi nombre es Carlos Calcilla, me despido. Nos vemos en una próxima. Ya por ahí me buscan en su celular. Tú sabes cómo es, nos mantenemos en contacto para que estén pendientes de todas las cositas que están pasando. Esperando que hoy es pasada una noche muy bonita. No, 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 no. Sí, 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 lo redó, sí, lo do, la doble, mi redó, sí, redó, sí, la solcilla. Sí, sí, mi voz, mi talla, cuenta las cosas de atrás. Tú y tú, debes aprender. Yo casi comigo sin fin. Yo casi comigo sin fin. Yo casi comigo sin fin. Y tengo vivo como que se sepa. Yo casi comigo sin fin. Y tengo vivo como que se sepa. Yo casi comigo sin fin. Y tengo vivo como que se sepa. Y tengo vivo como que se sepa. Yo casi comigo sin fin. Así conmigo, pinté conmigo, mojón Si la noche está sabrosa, muchachos ya entramos en calor Así conmigo, pinté conmigo, mojón Ambran mi salsa, cometele veloba todo Yo nací conmigo, pim, pim, y tengo mío, pom, pom, a llenarla de alegría y ponerle un poco el sabor. Yo nací conmigo, pim, pim, y tengo mío, pom, pom, lo que yo sé es porque puedo, porque la llevo en mi corazón. Yo nací conmigo, pim, pim, y tengo mío, pom, pom, pom. No, 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 no. No, 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 no Quiero que se sepa, ya yo tengo mi bobo Mira, mira como baila con la organizing de Calvary Yo pienso, ceja, pa ya yo tengo mi bobo Pero no, 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 no Yo pienso, ceja, pa ya yo tengo mi bobo Báilala, bailala, bailala Cómo tú quieras, me lo bailan con mi corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La plaza está sabrosa La plaza aquí está sabrosa La plaza está sabrosa Si la plaza aquí todo el mundo está bailando La plaza está sabrosa Dicen que el año que viene poche estoy regresando La plaza está sabrosa Baila, baila, baila como quiera, baila como quiera La plaza está sabrosa Porque la plaza está sabrosa Escucha, bobo La plaza está sabrosa Baila como quiera, baila con el corazón La plaza está sabrosa Que la noche tenga todo, me despido La plaza está sabrosa Porque la plaza en la rube está sabrosa La plaza está sabrosa Porque la plaza está sabrosa La plaza está sabrosa Pa' que baila como quiera, escucha, bien La plaza está sabrosa Baila a los boricos aquí en la punta de pie La plaza está sabrosa Oye, la plaza está sabrosa La plaza está sabrosa Y sin preguntar, bien tocar La plaza está sabrosa La plaza está sabrosa Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias por ver el video.